¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petrosi y les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal, esto es Games with Gold del mes de Julio. Dejenme decirles que hay juegos buenos, juegos malos, juegos entretenidos, juegos raros, juegos divertidos, pero en esta ocasión yo digo que Julio nos trajo juegos divertidos y entretenidos. Así que comencemos con esto. Del primero al 31 de Julio llega Grow Up, un increíble juego de aventura y plataforma en el que manejaremos a un jardinero intergaláctico, el cual su nave explotó en un planeta desconocido y ahora tendrá que encontrar cada parte de la nave para poder seguir su camino. Sin duda un juego bastante entretenido con un modo de juego muy peculiar y llamativo que te aseguro te va a encantar. De 16 de Julio al 15 de Agosto llega Rombo, un excelente juego de plataforma en 2D junto con un modo de juego sumamente divertido y entretenido en donde tendrás varios modos de juego incluidos. Arena, Rey de la Colina y Carreras Frenéticas. Sin duda si estás pensando en divertirte un rato este es el juego ideal, ya que cuenta con un multijugador local y online de hasta 9 jugadores, lo sé, es una locura. Del primero al 15 de Julio y gracias a la retrocompatibilidad llega Kano Lynch Dogs Days 2, un shooter en tercera persona en donde podrás manejar estos dos personajes. Por un lado Lynch, que es un psicópata, y por el otro Kane, que es un ex mercenario. Si estás buscando un juego con una sangrienta y buena historia, sin duda este juego es para ti. Recuerda que este juego también cuenta con un multijugador bastante bueno. Y por último y sin duda uno de mis juegos favoritos del 16 al 31 de Julio y gracias a la retrocompatibilidad llega LEGO Piratas del Caribe. Revive todas las aventuras de las 3 primeras películas. Diviértete con todos los puzzles que te brinda el juego y ríete un rato con su increíble jugabilidad característica de LEGO, sin mencionar su humor característico también. Amigos míos, eso fue todo por el mes de Julio. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, pueden compartir el video y pueden suscribirse al canal. Yo soy Dani Petrosi y nos vemos en el siguiente video de los Games with Gold. Bye bye. Chau! 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 Chau!